Luis Florido, del C. Rodríguez no es la persona indicada para la vicepresidencia de la República. El diputado a la Asamblea Nacional, ANC, Luis Florido aseguró este jueves que del C. Rodríguez no es la persona indicada para estar al frente de la vicepresidencia de la República. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este jueves cambios en su gabinete de gobierno, entre ellos, la designación de Rodríguez como vicepresidenta ejecutiva de la República. Entrevistado en el programa Vladimir a la UNO, que transmite Globovisión, también se refirió a su remoción de la presidencia de la Comisión Permanente de Política Exterior. En este sentido, dijo no estar de acuerdo con su cambio, sin embargo tuvo que aceptarlo. Noticia al día, Globovisión.